¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de martes 8 de agosto. Con signos de tortura. Fallado en las últimas horas el cadáver de un joven de 20 años, quien fue asesinado con arma blanca en zona rural del municipio de Bosconia. Según informaron familiares, este crimen se habría cometido por líos pasionales. Recibe un golpe en la cabeza, arma blanca, donde les trae parte de los músculos de los brazos, le saca los intestinos y lo arrastra y donde es como un hueco que tiene más de un metro. Entonces por lo tanto digo que él solo no hizo eso. Lo amarró con un alambre, le amarró las manos hacia adelante, entonces con él hay otras personas. El tipo se llama Carlos Alberto Barrio, alias El Guayo. ¿Fue capturado él? No, él se voló y es venezolano. ¿Ellos tenían una relación de amistad, no saben ustedes de pronto? No, todo viene por... Por una mujer, sí. Alexandra Pineda quedó por fuera de la lista de inscritos a la gobernación del César. El motivo, dos de los partidos de la coalición del Pacto Histórico que la avalaron, entre ellas el Polo Democrático, inscribieron previamente otra candidatura a la gobernación del César. Dos partidos, el partido Polo Democrático y Esperanza Democrática, habían inscrito dos listas distintas y la ley prevé que la primera prevalece sobre la segunda, si la segunda expresamente no se manifiesta que modifica la anterior. El periodo de inscripción ha terminado y el periodo de modificación. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de Turismo Montería. En las próximas horas será judicializado el principal sospechoso del crimen de Pedro Julio Reyes Arzuaga, de 42 años, es funcionario de la Alcaldía de Montería, que arribó a Valledupar a participar en la media maratón. Lastimosamente, su vida se esfumó luego que un delincuente le disparara mientras le hurtaba una cadena de oro cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado al frente de la emblemática Plaza Alfonso López. El presunto homicida, conocido como Mono Charlie, fue capturado con un arma de fuego, inicialmente ser imputado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras las autoridades realizan la recopilación de elementos materiales probatorios para vincularlo al asesinato. Mientras agredía física y verbalmente a su ex compañera sentimental al interior de una vivienda en el norte de la capital del Cesar, fue capturado en las últimas horas el cantante de la música Vallenata, Juan Carlos Cotes Molinares, conocido como Paqui Cotes, a quien le figura una medida privativa de la libertad en su residencia. Es decir, Paqui Cotes infringió la casa por cárcel y ahora será imputado por el delito de fuga de presos. En la finca Monopochón de Codaz, ultimaron a bala a un trabajador identificado como Saúl Acosta Pérez, de 56 años, por hombres que lo sacaron a la fuerza del predio para cometer el crimen. Sicarios en taxi asesinaron a Duber Schneider Valero Chinchilla, de 22 años, cuando se encontraba en el parque del barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar. En este caso resultó herido en una pierna y brazo Luis Miguel Pinto Montes, de 22 años, quien se encuentra en un centro hospitalario de esta ciudad. Con heridas de arma de fuego fue hallado el cuerpo sin vida de Elber Coronel Sánchez, de 43 años, en el sector conocido como La Ye, en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. El hoy fallecido se trasladaba a bordo de una motocicleta. Para atacar a los enemigos de la capital del Cesar, se necesitan armas de paz, así lo plantea Lina de Armas, candidata a la alcaldía de Valledupar. El mensaje es que Valledupar requiere un territorio seguro, es el mensaje que le traigo a los ciudadanos. Mi programa de gobierno se llama Armas de Paz. Para lograrlo necesitamos implementar unas armas poderosas que permitan luchar contra la corrupción, contra la inseguridad y contra el desempleo. Ante las autoridades se entregó el mayor del gaula de la policía Cesar, Andrés Montoya, luego de conocer una orden de captura en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. Defender los intereses de los trabajadores del sector de la salud es una de las propuestas del médico Julio Julio Peralta, candidato al Consejo de Valledupar. En esta semana que acaba de pasar una masacre en el hospital Eduardo Arredondo Daza para con los trabajadores, meramente por temas políticos, pues eso es dar cuenta de la forma de vinculación espuria que hoy tiene condenado a los trabajadores de la salud a condiciones extremas de humillación y que no le permiten gozar después de tantos años, 15, 20, 25 años, ni siquiera de una pensión digna. En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector del balneario Hurtado de Valledupar. A través del dictamen de medicina legal se conocerán las causas de la muerte de la víctima que aún no ha sido identificada. De tres impactos de bala en el rostro, hombres en motocicleta acabaron con la vida de Andrés Camilo Tola, de 30 años, en el sector conocido como El Chino, en Aguachica, sur del Cesar. Se conoció que los involucrados minutos antes habían sostenido una discusión. Desesperado se encuentra el padre de una niña de dos años luego de conocer que su madre biológica se la llevó hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Y el sábado sale rumbo a Maicao, Maicao, Montería, Montería, Necoclí y Necoclí el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal, violando así mi derecho como padre y violando así el convenio de la Haya.